La vida es un colorido de matices. A veces estamos alegres, muy alegres, nos pasan cosas bien o todo ocurre según lo queremos y otras veces no pasa así. Y es cuando no pasa así que nos llegamos a sentir tristes sin deseos de seguir adelante en desesperanza o desolación. Y estas últimas no deberían de pasar en nosotros, debemos de tener la certeza y la clara fe de que todo lo que pasa, pasa por alguna razón. Dice en el Salmo 19 que la palabra de Dios es perfecta, es consolación del alma. Y es que Dios es majestuoso. En las buenas demos gracias a Dios y en las malas perseveremos y sostengámonos para seguir adelante. Finalmente la vida la vas a vivir como tú la quieras vivir. Eso depende de ti. Si Dios lo permite y tú lo quieres, nos saludamos en nuestra siguiente cápsula. Contigo amorosamente, Miguel Ángel Herrera. Con orgullo junto a ti, pues la fuerza la da nuestra unión.